¿Cómo visualizas esta situación? Al final él ganó, porque hicieron la universidad ahí. Ese planteamiento no es un planteamiento nuevo. También ha surgido en otros países. Hay teóricos de la universidad que dicen que una sociedad que no tenga una universidad es una sociedad poco madura. Como hay máximas como estas. Una sociedad que tenga demasiados policías es que moralmente no es buena. Demasiados policías. Moralmente no es buena. O sea, no es una garantía la existencia de miles y miles de policías para definir si una sociedad es moralmente buena. Es todo lo contrario. Igual sucede también con la universidad. Una sociedad que no tenga una universidad, sabiendo nosotros los alcances de una universidad, es una sociedad poco madura, poco desarrollada. No solamente educativamente, sino fundamentalmente intelectualmente. 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 Ahora, por ejemplo, una de las temáticas, cuando hablamos en el caso nuestro en Guatemala, hemos hablado de la diversidad, que es uno de los temas tratados acá. Y obviamente uno de los retos que tenemos en Guatemala como nación de Guatemala, es de veras capitalizar esta riqueza plurilingüe y multicultural. Pero, ¿cómo ves la diversidad a nivel universitario en Guatemala? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo se está manejando por parte de la Universidad de San Carlos? Hay grandes temas universales que los guatemaltecos creemos que solamente en Guatemala se dan. El tema de la diversidad cultural, por ejemplo. El tema de la diversidad cultural en el mundo asiático, en el mundo árabe, en el mundo africano. Imagínense el mundo africano con esa riquísima diversidad cultural. Entonces, los guatemaltecos a veces cuando señalamos temas como esos, creemos que solamente es en Guatemala donde hablamos de diversidad cultural. Obviamente es un país que a nivel del continente latinoamericano, es donde hay una gran riqueza en el tema de la diversidad cultural. Uno de los binomios que se abordó en la conferencia mundial, fue el binomio de la calidad y diversidad. Entendiendo la diversidad no solamente en el ámbito de las culturas, sino entendiendo el tema de la diversidad en relación al tema de género, el tema de las discapacidades. O sea, hoy día se están abordando ya esas otras temáticas. Usted sabrá, doctor, que el sistema de educación privado guatemalteco, para aprobar la creación de una nueva universidad en Guatemala, deben generarse infraestructuras propias para los discapacitados. Porque los discapacitados son otro sector social que no tiene acceso a la educación. Entonces, cuando en la conferencia mundial se abordó el tema de la calidad, el binomio de la calidad-diversidad, no se abordó estrictamente sobre el tema étnico-cultural, sino se abordó, las mujeres deben tener también acceso a la educación superior. Pero cuando hablamos de acceso, estamos hablando de acceso con calidad, con igualdad de oportunidades. Los discapacitados tienen que tener también acceso a la educación superior con igualdad de oportunidades. ¿Cómo la universidad va a abordar y cómo la universidad va a tratar esas temáticas en sus metodologías, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje? Ese es otro problema, un problema que corresponde a quienes dirigen las universidades y que dirigen los procesos y los procesos metodológicos que se dan en las universidades. Yo le quería decirle en este caso particular que estamos abordando. En el caso de Guatemala, yo he escuchado que existen iniciativas, por ejemplo, de crear la Universidad Maya. Ahí hay posiciones, hay unos que están a favor, otros que están en contra. Lo que sí sabemos es, hasta donde yo tengo información, es que las universidades, por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar, tiene una unidad académica dedicada a atender lingüísticamente, igual que lo hace la Universidad Mariano Gálvez. La Universidad de San Carlos tiene un instituto de estudios interétnicos, tiene un centro de idiomas donde se enseñan todos los idiomas propios del país, pero también las unidades académicas, el hecho de que mi origen sea Kiché, mi origen sea Cachiquel, mi origen sea Sutuil, eso no me inhibe, no me inhibe de ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué hace la Universidad de San Carlos, desde este punto de vista? Está aperturando diferentes centros universitarios al interior del país. El problema viene que el recurso humano profesional para la enseñanza especializada, pues no es muy abundante en nuestro país. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolver ese problema? El problema es la calidad. Volvemos otra vez al tema de la calidad. Y volvemos... En este punto, obviamente, por ejemplo, usted mencionó algunos esfuerzos de diferentes universidades, ¿no? Y hemos hablado también de la articulación. Y hablamos de articulación inicialmente en un sentido del sistema educativo. Pero existe una articulación entre las instituciones universitarias para optimizar, digamos, este esfuerzo. Porque también sabemos, pues, de que en realidad el multilingüismo en Guatemala es muy importante, ¿no? Por supuesto. Y usted mismo menciona el hecho de que hay una escasez o una no disponibilidad de recursos suficientes en este momento. ¿Hay una articulación entre las universidades para desarrollar políticas conjuntas? Bueno, mire, yo creo que una de las cosas fundamentales que hay que señalar aquí, antes de contestarle su pregunta, es que las universidades ahora no solamente son centros de enseñanza. Es que el concepto también va cambiando. Ahora las universidades se conceptualizan como centros de aprendizaje. Y eso varía, varía las cosas. ¿Por qué varía las cosas? Porque efectivamente las metodologías que se deben de implantar, descubrir y diseñar y llevar a la práctica en el acto pedagógico, propiamente dicho, significa que estamos hablando ya de universidades abiertas, con metodologías abiertas, en donde las TICs, las tecnologías de comunicación, tienen que jugar un papel importante. Ahora, como en nuestro país en particular, y América Latina en su conjunto, existe una cosa que se llama brecha digital. Esa brecha digital imposibilita que en este momento nosotros desarrollemos o llevemos a cabo una revolución tecnológica al interior de nuestras universidades. Hay esfuerzos que ya se están haciendo. La Universidad de Sacarlos lo está haciendo. La Universidad de Andívar creo que lo está haciendo. La Universidad del Valle lo está haciendo. Hay varias universidades que están trabajando en torno a esta idea. Entonces, como son iniciativas universitarias, obviamente los rectores se reúnen en una mesa, comparten estas iniciativas, comparten estas ideas, comparten estos proyectos. Los vicerrectores académicos, del cual yo participo también en una sesión mensual con cada uno de todos los vicerrectores de todas las universidades privadas, también compartimos estas ideas, estas iniciativas, porque creemos que tan guatemalteco es el que estudia en la Francisco Marroquín, en la Universidad de Andívar, en la Universidad Mesoamericana, como tan guatemalteco es el que estudia en la Universidad de San Carlos. Doctor, le voy a contar que el tiempo se nos fue, pero el tema es muy interesante. Y como tenemos una serie de temática todavía pendiente de desarrollar con el doctor que se ha generado aún inmediatamente lo que él está diciendo en este momento, vamos a tener que irnos esta noche, pero los invitamos a que el próximo domingo nos vuelva a escuchar, a ver con el doctor Olmedo España, porque vamos a seguir hablando sobre este tema de la Universidad de la Educación de Pogrado, el uso de las diferentes tecnologías de la información. Así que por esta noche nos vamos a tener que despedir. Muchas gracias por habernos escuchado y habernos visto, y nos vemos la próxima semana de nuevo con el doctor Olmedo España. ¡Gracias!